...plomillo de cerdo con salsa de cale. Ahí lo dejo. Bueno, pero tiene truco... Truco, truco, truco. Sergio, por la salsa. Venga, vamos allá. Yo voy a picar un poco de ajo. Vale. Primero, ¿qué necesitamos para la salsa? Bueno, nos ha traído nuestro jardinero fiel este cale y nos ha traído también, bueno, por sus calabacines que vamos a utilizar también como guarnición. Pero bueno, sobre todo para hacer la salsa de cale lo que vamos a hacer es coger las partes, quitar un poco el tronco. Mirad, lo voy a hacer aquí para que lo veáis. Vamos a coger la parte... Esto es una col rizada, ¿eh? No tiene más historia. Mira, lo que vamos a hacer primero es lavarla bien, limpiarla, quitarle las partes más nobles porque como es rizada, pues bueno, siempre se nos puede quedar un poco de tierra y aparte que la verdura siempre hay que lavarla. Ahora es la reina de la energía. Sí, no, esta verdura. Súper alimento. Bueno, veréis que es un plato... Claro, si se cocina demasiado también nos pierde propiedades y no es bueno. A ver, un bol yo para lavar esto, aquí. Un plato rápido de hacer. Sí, ya veréis, esto no tiene nada. Es que incluso así seguro que es buena. Y te digo yo que mola. Eso está bien. Vale, mientras Sergio lava la col, lo que vamos a hacer es solomillo de cerdo, que sabéis que tiene muy poca grasa, que es muy bueno, y entonces lo vamos a cortar. ¿El ajo es para mí? El ajo es para ti, pero lo tienes aquí. Vale, muy bien. Preparado ya. Es caldo ya, ¿eh? Escaldar, que es agua hirviendo. Además, fuente de proteína total. Y hacemos... Pues bueno, vamos a hacer como unos... unos medallones. Tampoco... Vamos a hacerlo así. ¿Veis? Es súper tierna esta carne. Está muy bien de precio. Y ya veis que tiene... Muy, 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 muy poca grasa. Fíjate. Venga, yo ya la tengo escaldada, ¿eh? Muy poquito, solo sumergir. Ya veis. Ahora, agua y hielo y nos conserva todo el verde. Toda la clorofila. Todo el sabor. Perfecto. Pues yo ya lo tengo, Javier. Y yo, el solomillo, que sabéis que afortunadamente aquí en España tenemos el mejor cerdo del mundo. Bueno, aquí un plato con un poquito de aceite y pimienta. Sabéis que somos un poco adictos a la pimienta. Ponemos... Un poco. Los filetes. Un poquito más de sal. Y un poquito más de aceite para que no se nos enganche la brasa porque los vamos a hacer a la brasa. Bien, Sergio. Ahora vamos con tu salsa. Vale. Venga, perfecto. Pues yo tengo aquí el cale ya escaldado y escurrido. Muy bien, Javier. Por aquí no ha quedado muy bien, pero bueno. Vamos a poner un poco de aceite de oliva. Ahí está. Vamos a rehogar el ajo. Ajo picado. Le va a dar a potenciar, potenciador de sabor el ajo siempre. Y además, sano. Bueno, ¿veis? Aquí tenemos estos mini calabacines que nos ha traído Juan Carlos. Y lo vamos a aprovechar para hacerlo con la carne y con el solomillo a la brasa. Vamos. Yo lo veo. De llorar. Vale. Yo cojo el cale, que la tengo aquí ya esta col. Bueno, esta col rizada. Le quito un poco el agua. Y lo que vamos a hacer es coger aquí y saltearla un poco con el ajo. El ajo ya está ligeramente dorado. Voy a dar un poco de potencia aquí. Ahí está. Nada, saltear ligeramente. Un poco de sal y pimienta. Le voy a poner unas gotas de crema de leche. Y después lo voy a triturar para conseguir una salsa fina. Vale, suficiente. Yo lo pongo en un vaso. Primero vamos a poner la nata. Crema de leche. Ahí está. Vamos a cocer un poco. Bueno, ponemos los calabacines. Que claro, como son tan tiernos, estos calabacines son... Nada. Enseñárselos a la brasa, pero no mucho tiempo. Porque esa resistencia que queden un poco crujientes... A mí me fascina. Es lo bueno. Y ahora ya... Ponemos este solomillo. Le vamos a dar un golpe de brasa fuerte. Vuelta y vuelta. Eso sí. Mmm, qué olor. Yo, pues venga, voy con la salsa. Mira, voy a poner aquí en un vaso para poder triturarla bien. Vamos a poner aquí detrás para no ensuciar. No manchar. ¡Buah! Genial. Vale, ya está. Vamos allá. A veréis. Rápidamente la hago yo, ¿eh? Esto no tiene... Es muy rápido. Vale. Voy emplatando. ¡Vamos! 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 Vale, aquí los calabacines. Vale, vamos a ver. ¡Perfecto! ¿Lo tengo? Venga, yo también. ¿Ves cómo llegábamos a punto? Bueno, mirad qué salsa. Pon salsa ahí a tope, ¿eh? Ya puedes poner. Yo pondría, vamos, todo el fondo. Vale. Venga, perfecto. Un poquito de aceite de oliva. Y... Bueno. Bueno, pues ya veis. Pura energía. Cocina sana. Energética. Saludable, pues para ponernos las pilas. Siempre hay un buen motivo para cocinar con energía. Que lo disfrutéis muchísimo y hasta el próximo programa.